Me siento bien, 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 me siento bien con mi Señor, porque el Espíritu de Cristo es quien hace sentirse bien, 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 bien. Bien mis hermanos de la Iglesia de San Juan, nos sentimos contentos y gozosos de poder estar aquí, honrando el nombre de Dios y así ustedes, deseando de parte del Cuarteto Voces Unidas un año, un feliz aniversario.